Estamos en Zurich, en Suiza, y les mandamos un fuerte abrazo a todos los peruanos por el 28 de julio. Feliz fiestas patrias, feliz 28. Feliz 28. ¡Feliz 28! ¡Familia y un regifo! ¡Feliz 28! Como ya es costumbre, la cobertura de Panamericana Televisión durante estas fiestas patrias 2016 se volvió tendencia en las redes sociales. El equipo de contenidos web de nuestro canal tuvo un arduo trabajo recopilando los cientos de saludos que llegaban desde diferentes partes del Perú y el mundo. Sí, ahí está. A ver, el selfie. Listo. Y ahora le voy a mandar a través de nuestro WhatsApp, nuestra central. Rapidito llegó el selfie. Y usted también puede compartir con nosotros, esté donde esté, en cualquier parte del mundo. Los Lincoln desde San Miguel y los Zapata de Jesús María mandaron sus saludos, al igual que José Yaja desde Magdalena. Los Mejía desde Los Olivos y la familia Tananta de Ventanilla en El Callao, todos conectados siguiendo la transmisión en vivo de Panamericana Televisión. Al interior del país, Marco desde Cajamarca, los Rengifos desde Auxapampa y la familia Evan desde la Ciudad Imperial. Los Paredes desde Chimbote, todos hicieron llegar sus selfies patriotas, al igual que los Vera de Paitempiura y Paul desde Ica. Para un peruano que vive fuera del país, las fiestas patrias es a veces algo muy nostálgico y muy triste, porque no sientes, primero que no tienes feriados, y segundo que no sientes ese ambiente de fiesta y de celebración que vivimos todos los peruanos cuando estamos aquí en nuestro país. Con gran satisfacción podemos decir que servimos de puente para que los peruanos que radican fuera del país se sientan un poco más cerca de su patria. Gracias a Glaner Italia, a Lucía y Diego de Nueva York, a Tania y Diego de Argentina. Gracias por compartir con nosotros la alegría de las fiestas patrias 2016. ¡Papá, feliz 28! ¡Claro que sí!